Rosita Te quiero tanto mi amor y yo te pido perdón por lo que pasó mi amor Mi amor es tu amor, perdona mi error, ya no mentiré jamás otra vez Rosita, te quiero tanto mi amor y yo te pido perdón por lo que pasó Mi amor es tu amor, perdona mi error, ya no mentiré jamás otra vez Rosita, mi estrellita, mi muñequita, mi señorita Rosita, Rosita, Rosita